O sea, ayer en el sector de la cooperativa, en el Piñal, pues, mi hijo se encontraba trabajando, entonces, pues, una requisa, y él no cargaba la cédula, pues, entonces, policía lo lleva a Marte, él tuvo toda la mañana, pues, ahí, ahí en Marte. Y, bueno, allá me dijeron, pues, que él no tenía ningún problema, que todo estaba bien, bueno, le dieron salir, salió, pues, y entonces, como a la una y media, pues, él se dirigía a su lugar de trabajo, a seguir, pues, o sea, se terminó su trabajo, y entonces, está el mismo policía que lo llevó, y lo iba a esposar, y le negó la entrada, pues, o sea, y le negó la entrada, que sí, que yo sabía que mi hijo era un delincuente, un extorsionista, o sea, cantidades de cosas, entonces, pues, yo les, porque yo me encontré en el lugar, pues, entonces, yo le decía que, ¿por qué él decía eso?, que sí, que yo sabía que solamente él estaba esperando una denuncia, entonces, yo le dije que si mi hijo fuera, tenía algún delito, creo que ya lo habían dejado, ¿no?, que no, que, entonces, yo le dije, ah, bueno, como usted está cerrado, que le, todo lo que usted está diciendo, entonces, yo iba a colocar una demanda, me dijo, pues, vaya, que aquí le espero, y es demasiado grosero el policía. Entonces, pues, o sea, yo temo lo que está pasando mi hijo, porque hay muchos pelados que son inocentes y están presos, o sea, están pagando cárcel injustamente, entonces, pues, yo quiero que eso no le pase a mi hijo, entonces, por eso, pues, vengo... ¿Cuál es ese llamado que usted le hace a la autoridad de Escopetén? ¿Tiene ese caso, digamos, a coronel de la policía en la ciudad? O sea, que, o sea, que me ayuden, que me colaboren con eso, porque mi hijo es un muchacho trabajador, y entonces, pues, yo pido, pues, que le llamen la atención al policía o qué, o sea, que me ayuden con eso, porque la verdad estoy muy preocupada por lo que está pasando con mi hijo, Porque mi hijo es un pelado muy trabajador, la gente puede dar fe de eso, allá donde él trabaja, la gente del barrio, que en realidad mi hijo es un pelado decente, o sea, muy trabajador, no porque sea mi hijo, pero la... Y el policía sabe que él es trabajador, entonces, yo no sé por qué, él se enfoca a decir algo que no es así. ¿Cuántos años lleva su hijo trabajando en esa empresa? Lleva seis años, o sea, es escotero, pues, o sea, cargan bultos, así, en los barcos que se dirigen a Satinga, O sea, es escotero, pues, o sea, cargan bultos, así, en los barcos que se dirigen a Satinga,